América ya pudo trabajar el día de hoy con los jugadores que fueron convocados a sus respectivas elecciones para afrontar la fecha FIFA. Y a decir de Antonio Mohamed, Martín Zúñiga es la única baja para enfrentar a Leones Negros por un esguince en el tobillo izquierdo. Por otra parte, el timón del americanista se refirió a la UDG como un rival herido y de cuidado por la situación que atraviesa en el actual torneo. Estas fueron sus declaraciones. Llegan cansados. Normal, ¿no? Un viaje muy largo. Así que hoy solamente regenerados. Después de Pablo Aguilar también. Después de jugar dos partidos con el cambio de horario me quedo cansado. Pero van a estar todos. El único que no está es Martín Zúñiga. El azul 21 con un esguince de tobillo. No tenemos ahí que cerrar. Después están todos bien. Están todos para hacer tener su encuentro. Y vamos a encontrar un rival que está herido. Un rival que está teniendo la permanencia. Que sabemos que va a ser un rival muy duro. Y nosotros necesitamos ganar también para recuperarlo. Entonces va a ser una buena prueba para nosotros. No, la verdad que nuestro grupo es muy tranquilo. Lo ven como trabaja. Estamos muy tranquilos nosotros. No, 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 no. No veo ninguna desesperación. Al contrario, creo que estamos muy tranquilos. Estamos muy preparados para afrontar todo lo que vi. Reportando desde Coapa para Babel, México, Alejandro Alfaro. ¡Suscríbete al canal!